Dios le bendiga, buenas tardes hermanos y amigos, por acá les voy a mostrar el banquete que mi esposa me ha preparado para hoy. Aquí hay un arroz amarillo con masa de puerco, ensalada como casi siempre, acá hay aguacate, hay también carabacín, hay tomate, así que una buena ensalada, botadas de frijoles y hoy no tengo limonada, sino que es un licuado de naranja con leche. Que a mi esposa le quedan riquísimos esos licuados de naranja con leche. Bueno, antes de orar por los alimentos, quería dejarles saber que gracias a Dios, Timoteo y Keila, llegaron ya, bueno, ayer llegaron a Bogotá, a Colombia y de ahí viajaron después, toda la noche, fueron muchas horas en bus hasta un pueblo llamado San José del Guaviare. Hace unos minutos pues estuve subiendo un video que Keila me envió de Timoteo, de Anita, después de Timoteo, del equipo misionero y de Keila, que mañana temprano, una hora de la mañana, van a estar tomando una lancha por el río Inídida, varias horas, llegan ya por la tarde, salen temprano por la mañana y llegan ya por la tarde al primer pueblo en la selva, donde van a estar allí compartiendo un evento misionero. El lugar de, el nombre de esa aldea, no lo sé, no lo sé, sí sé que hoy están en San José del Guaviare, que queda un poco distante de Bogotá, allá en Colombia. Así que oremos por Timoteo, por Keila y por todo el equipo misionero que van a estar emprendiendo este viaje misionero, en el caso de Timoteo, por más de un mes en la selva colombiana y Keila por un mes. Vamos a orar. Señor, gracias por estos alimentos, gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad. Te pedimos que tú santifiques estos alimentos y sirvan de provecho para nuestros cuerpos, nunca falten en nuestra mesa y tú te provees a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, Señor, cuida de Timoteo y de Keila. De Anita, el esposo de Timoteo y de los pastores que van a estar acompañando, otros pastores con su familia, el equipo van a estar nada más hasta el primer pueblo. Pocos días. Ellos regresan después, pero Timoteo sí continúa con Keila para el resto del recorrido del viaje misionero. Está bien rico, te arroba amarillo con... Es un banquete. Pero... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos a aprovechar esta ensalada que está bastante rica. Es que el calabacín para la ensalada es una especialidad. Gracias. 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 Bueno, ya nos hemos comido este banquete de arroz con arroz amarillo con masa de puerto. También le puso mi esposa estos unos huesitos para que agarrara esta sustancia. la ensalada muy buena de calabacín con tomate que quedó especial también y por acá un poco de potaje que no ya estoy lleno de bastante arromarillo y estaba pues muy muy rico a los que conocen a Timoteo por favor no dejen de orar por ellos para que si no les cuiden este viaje misionero en la selva de la Amazonía Colombiana y para que el Señor les proteja Dios les bendiga y Dios les guarde nos vamos nos vemos